El potencial de la proteína y producción de bioetanoles y biocombustibles Dijeron algunos de nuestros visionarios que hoy estamos parados en los Emiratos Árabes de las Proteínas y Producción de Bioetanoles y Biocombustibles. Esta zona así lo demuestra gracias a su gente. El potencial es ilimitado. Hoy tenemos aquí la llave para desarrollar este potencial con la ayuda y alineamiento de políticas de Estado que estamos esperando. Todo está en marcha, nada está parado ni perdido. Hoy esta Expo cumple 80 años. El sueño de sus fundadores se va cumpliendo año a año. Esta Expo hoy nuevamente lo demuestra. Con el trabajo incesante de todos ustedes, esta Expo ha pasado a ser la más importante del interior del país y segunda después de Palermo. El éxito de todo ello pertenece a ustedes, señores expositores, y a los organizadores que no han parado de trabajar. También a ellos muchas gracias por el regalo que nos dejan con esta hermosa muestra. ¡Gracias!